Vamos a ver esos animales a las pruebas. Algunos me creían muerto, pero qué va, aquí estoy, ya yo llegué. Algunos me creían muerto, pero qué va, aquí estoy, ya yo llegué. Que me trancaron con siete llaves y les ordené mi bomba. Que me trancaron con siete candados y les volví un rumbo. Porque la bomba estaba conmigo para aliviarme las penas. Con su hermanita La Plena y su primo el guaguanco. Pero que algunos me creían muerto, pero qué va, aquí estoy, ya yo llegué. Algunos me creían muerto, aquí estoy, ya yo llegué. Pero ya ven, Tomasa, con buen DRC. Aquí estoy, ya yo llegué. Que me trancaron con siete candados y claves y yo las tiré. Aquí estoy, ya yo llegué. Ya yo llegué a ese limpio, mami. Esto es para mi pueblo y con el mismo sabor de siempre. Oye, la soñar. 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 Ya yo, ya yo, ya yo, ya yo empecé. Aquí estoy, ya yo llegué. Oye, la soñar, Juanita, caramba, te cao en cien. Aquí estoy, ya yo llegué. Ya te lo son, cabroso para ti. Bueno, ahora son 220 que se mueren con R.K. ¡Limpia! 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 ¡Vamos a buscar una camilla! ¡Rumpe Romero! ¡A que doy la lloregué! ¡Mamita que cabe en cielo! ¡A que doy la lloregué! ¡Vamos a bajar o me muero después! ¡A que doy la lloregué! ¡A que doy la lloregué! ¡Ya yo! ¡Ya terminé! ¡A que doy la lloregué! ¡Limpia! ¡Pero que alguno me creía muerto! ¡Pero que va! ¡A que doy la lloregué! ¡A que doy la lloregué!